Hola que tal gente, voy a salir un poco de un turno de trabajo, así que voy a aprovechar toda la tarde que me queda para poder ir a un lugar conocido como el Apurumi Es un lugar que se asemeja mucho al Apusikai, que se encuentra en Ate, está a una altitud de 1100 metros sobre el nivel del mar Y nada, vamos a ver que tal, como nos va, vamos a tener un poco de suerte y encontrar lo que es el colchón de lube que salte hacia arriba Estoy yendo hacia la aventura, no conozco muy bien el lugar, la zona, así que sin más, vamos a pegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya estamos en la entrada de Odacio Ceballos, más allá está, se va para Huaycán, Chocica Y tenemos que ir por acá, con la avenida Odacio Ceballos, todo para arriba Para que siguen más o menos tienen que ir a la altura del edificio del arzobispo Loaiza, el edificio azul Ahí siguen todo, pues ya se van Si vienen en plan trekking también pueden ir con los, con las mototaxis Estos mototaxis llevan todo para arriba, a la caseta, creo que el lugar se llama este, el mirador del cielo Se cobran entre 3 y 4 soles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se bañ going! La trepadita está pasando un poco, más el solcito abrazador, saquea, pero ya vamos con Aquí tenemos piernas para subir, pero si, acá tenemos que no subimos, ah no, Fidelice me está dando barra para que siga subiendo Bueno gente, por la zona ahí va a estar Fidelice, que te dan el aliento para que siga subiendo Miren gente, esta subida destina, que tal trepada, pero que subida gente, que subida Más o menos allá se ve el camino de zig zag, que te lleva hasta la Purmi Ya tenemos esfuerzo, vamos, hoy se llega, ah gente Más o menos cerca para llegar a la caseta, y hasta que las motos sufren para subir aquí, ah, ya que todo es subida Más o menos, hasta este triangulito, es donde termina el camino de pista, y luego empieza lo que es Trocha Y si, todavía se vuelve más inclinado, ah, gente Más o menos, al menos se ve el camino de zig zag, que te lleva la Purmi, no Purmi, por favor Cuando ya de bajada ya cortean, ah, ya se encuentran la caseta No, 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 no Buenas tardes Sí Bueno amigos, ya llegaba la vida, mi Fibla Ya llegan a la altura de la caseta Y de aquí empieza lo que es la avenida Osa Mayor vamos a ir todo para arriba, todo el camino hasta llegar a la Purrumi que se encuentra casi por allá la fibula ahí, la gente va a seguir un poco exhausto más por el sol tengo que tener un poco cuidado porque es un poco la pendiente más inclinado y sobre todo hay bastante fibula ahí en la zona bueno gente seguimos con la trepada hay figuras ahí sencillas gente gente una recomendación que se viene por el lugar en la caseta se les muestra un momento siempre acerquense para que les registren ya que nos piden nuestros datos en caso pasa un accidente o algo y nos demodemos puedan venir auxiliados y tomando nuestras características y todo y de pasadas se comunican con las personas de vuelta, se encuentran ahí arriba para indicarles que está subiendo visitante ya que ahí arriba hay perros bravos y les pasa la voz o sea que así ya podemos salir más tranquilos y la amenaza de que un perro bravo nos guarda así que ya saben gente, siempre al llegar acérquense a la caseta y lleguen así, muy para arriba y normal, pasen más gente el ingreso es libre, normal, tranquilo, para siempre a la caseta gente, a informarse aprovechar acá la tiendita para comprar un poco de agua bueno gente un dato también es que pasando a la caseta pueden encontrar la tienda Don Luchito donde pueden abastecerse con líquido es por ahí agua o algún piqueo si en caso no tengan efectivo, la tienda cuenta con yape y plin así que gente ya, porque de ahí más adelante ya no vamos a encontrar ni una tienda disponible la gente así que ya saben gente, aquí en la tienda Don Luchito ¡ahhhh! ¡ahhh! ahí se ve el camino ¡ahhh! esa gente bueno gente estaba subiendo casi todo parejo bien parejo hasta que llegue este tramo de curva donde el terreno es bien adenoso y ahí perdí equilibrio en un huequito y me caí ya perdí toda la fuerza total nada vamos a subir un poquito hasta esas esquinas de allá y ya tenemos que subir así, así igual gente no me voy a dejar vencer, hay que subir esta vuelta aunque yo traté que patine ah se mueve y tiró casi todo para atrás espera que todos tenemos siempre que echar todo todo por delante vamos 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 fíjense, vamos súbeme dale tú puedes ir vamos bueno gente ya mandamos la primera curva para donde se puede pasar la caseta ya en este tramo se vuelve un poquito más pedaleable, más accesible un poco atrapadita pero sí, un poco así se puede pasar a la descendencia de abajo yo vi una curva con adenilla, estuvo parecida a la ruta de la cactus papá donde sí, necesito hasta ahí a la ah qué lindo gente tenemos que subir por allá con este camino y luego irnos en zig zag hasta arriba pues sí, llegamos un buen camino todavía quizás unos 20 minutos para llegar tal vez más o tal vez menos, dependiendo de ritmo pero sí la ruta es accesible un poco apadecida a ver, pues si caí ya esta zona es un poquito más tranquilo pero nunca falta la presencia de los sidurais ahí motivándolos ah, la pirula ahí ah, mira la subida la subida asesina vamos a subir, vamos a intentar subir ah, por qué no, el polluillo no ha venía es donde se unta dice que la gente te va a meter en sus piernas Tenemos que ir todo a cuesta arriba, gente Aunque hay otros caminos La ruta es todo a cuesta arriba Vamos, gente Seguimos subiendo La verdad que el calor es abrazador en la tarde Tengo que preferir subir en la mañana Pero yo no subí la carrera por el tema de ir por mi chamba A veces no puedo en las mañanas Bueno, aproveché el tiempo que salí temprano para poder ir Realmente buena rutita Buenas trepaditas Gente, miren el paisaje, cómo se ve Incluso antes de llegar a arriba, a la cima Y se puede apreciar el paisaje hermoso No me falta, había un buen tramo para llegar Todo ese camino y zig zag Ah, gente, eso es terrible Todo, todo es subida Este tramo ya no es tanto adenilla Es un poco más pedroso, no tan pedroso Más trocha Pero ahí vamos, gente Vamos Hoy llegamos a la cima Se llega porque se hiera, gente Ah, pero qué rico sol, gente Pero dónde está la playa Vamos, gente Vamos Realmente es una ruta súper recomendada, gente Saquea Vamos Vamos Bueno, gente Estamos llegando en este tramo Donde se vienen dos caminos Uno que va para la izquierda Pero al frente, hacia la derecha Bueno, para allá la purrume tiene que venir para la izquierda, gente Y para allá se va A donde Bueno, la ruta que va para allá Va a ser las alturas de Goloya Grande De Santa Clara Y, bueno, la ruta se va a comentar así por la curva Y todo por allá Para acá Pero aquí se va a la purrume ¡De la citаны saída! ¡De la Bäza! ¡De la 입니다anía� espera! ¡V Спa Asdy! ¡Amera! ¡De la excelente! ¡Dado por allá! ¡Vale! no falta poco vamos allá gente, allá en la cima se encuentra el Apurrumi, allá se ve el cartel de bienvenidos wow un genio, de aquí arriba se ve el cielo celestito llegamos a otra cima que cansancio gente, más por el sol que por el esfuerzo físico la gente recomienda esta ruta, a la gente que le gusta trepar cerro, a sus bravos de pedal, les invito a venir aquí al Apurrumi, no se van a arrepentir es una buena ruta, no solo el camino les va a gustar, sino todo el entorno del paisaje les invito gente a venir a moja tampoco wow, miren ese paisaje gente incluso si todavía no llegamos a la cima, pero ya se le voy a observar un poco lo que es el colchón esto es el camino a las curvas que hemos venido allá se encuentra el Huaycán allá abajo toda esta ruta, allá hasta los Ceballos wow, pero que hermoso gente bien gente, vamos al primer cartel de bienvenidos eso quiere decir que ya nos falta poco estamos cerca cerca ya de la avenida Osa Mayor bienvenidos vamos vamos una pequeña subida mas y pegamos hermosa vista y que rica esta el pais bueno buenas 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 bueno bien, bueno gente, estamos cerca, estamos en la cima ah gente, estamos ya en la cima la vista es maravillosa estamos en la cima de lo que es el apurrum bien gente, esadista llegamos gente al apurrumi be okay, move on each and every day past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright and for the first time in a long time ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!